¡Espérate! Debes contarme sobre la magia. ¿Qué le sucede? ¿Qué escondes? Nada. Tengo cosas que hacer, así que tal vez quieras irte a casa. Luisa, mi casa se está inclinando. Dolores dijo que tenías un tic. Eso nunca te pasa. Dime, ¿qué te puso nerviosa? Dame permiso. Vas a hacer que se me caiga un burro. Luisa, ¿por qué no me...? Solo cuéntame qué pasa. No hay nada que contar. Es muy obvio que algo te preocupa. Luisa, si sabes que daña la magia y luego empeora porque no quieres decirme qué pasa. ¡No pasa nada! Guau, no quise gritar. Solo se me salió. Solo iba a decir que... ¿Por qué pasaría algo malo? Yo estoy bien, la magia está bien, Luisa está bien y no me siento nerviosa. ¿Tienes otra vez el tic? Siempre fuerte, imparable. No habrá un risco en la tierra que aguante. ¿Ok? Muevo montes, muevo valles. Y mis músculos sé lo que valen. Totalmente. Oigan, no me dejen. No pregunto, ejecuto. Mi coraza es del hierro más duro. Roca, diamantes se funden, se parten. Yo paso y aplasto si es lo necesario. ¡Más en lo profundo! Comienzo el truco en la cuerda floja que me marca el rumbo. ¡En lo profundo! Alguna vez el truco les dijo, no quiero renuncio. ¡En lo profundo! Creo que mi esfuerzo es nulo, sí siento que no ayudo. Escucha un crack, comienza a tronar. Se va a desmoronar, comienza a derrumbar. Beso que con gota a gota lo reventó. Beso como un tip-tip-tip hasta que haces vos. Dándela a tu hermana, pon en sus manos todas las tareas que no aguantamos. ¿Quién soy yo si pierdo con el balón? Y si se duele, beso con presión, presión que jamás soltó. Beso como un tip-tip-tip hasta que haces una explosión. Gracias a tu hermana que no se muestre, cómo lo resiste y agarra fuerte. Que es mi pierdo y fallo en soportar si me quiebro. En lo profundo, algo me inquieta y se emplora, yo debo salvar a todo el mundo. En lo profundo, el barco no vira aún sabiendo el riesgo rotundo. En lo profundo, la imagen que yo infundo se cae en un segundo. Levanto el dominó en alineación y el viento rezojando lo derriba sin dolor. Levanto el desvanecer, el peso cruel, la expectativa y vivir solo un momento. Levanto el desparcimiento tan simple y bello, en vez del peso que va en aumento. No importa que me pongas un peso negativo. Levanto el desvanecer, el peso cruel, la expectativa y vivir solo un punto. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¡Va! Ella sostendrá todos los cimientos Él también se carga en nuestros sufrimientos Ven a doblarse y toserse sin chistar Sin fallar, sin preso, con presión, presión Que jamás sobró Preso, con un dictáctico, antes de una explosión ¡Oh! 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 La hermana, sin preguntarte Es que el peso llega a la plaza de que Si me desplomo, no llego a ser ¿Qué te pasa? ¡Peto! 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 Estás cargando demasiado peso Tal vez sí, es demasiado Creo que debes saber esto Anoche, cuando viste las grietas Yo me sentí ¿Qué tú qué? ¿Qué qué? ¡Luisa! ¡Los burros! ¡Ya voy! ¡No, espera! ¿A qué te refieres? ¿Qué está dañando la magia? No sé, pero oí a los adultos hablando Cuando aún estaba el tío Bruno Le llegó una horrible visión al respecto ¿El tío Bruno? ¿Y qué había en su visión? Nadie sabe, jamás apareció Pero si algo le pasa a la magia Empieza en la torre de Bruno Busca esa visión ¡Espera! ¿Cómo busco una visión? ¿Cómo sé lo que debo buscar? Lo comprenderás si la encuentras Ten mucho cuidado Ese lugar está prohibido por una razón ¡Ah, Jesús!